Buenas, soy Aja y mi juego es la Bomba Rebutante. Es una especie de mate que va a jugar en todo el pabellón. Y consiste en base a tu equipo, uno en esta mitad y otro en la mitad. Va a dar un balón que se asusta en medio. Y es como el mate, puedes lanzar con la mano y con el pie. Bueno, con todas partes de tu cuerpo. Si te dan, suma un punto tu equipo. En plan, el equipo está lanzado. Si la cojas ahí te sumas dos puntos. Y si consigues que tu balón rebote en la par y vuelva a tu pista, son tres puntos. No, no, ya le he dicho que tenga el cuidado. Que tenga el cuidado. Aquí va a caer más tu balón. Yo le he dicho que tenga el cuidado. ¡Pablo! 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 ¡Venga! ¡Tienes que a este ritmo! Lo de la tía que lo hace así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no! ¡Que venía a casa! ¡Gracias! ¡Ariza! 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 ¡Gracias! ¡Qué mala experiencia! ¡Ese es el juguete más pequeño! ¡Gracias! 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 ¿Que ya ha acabado? ¡Vale! ¡Perfecto!